¡Suscríbete! Igualmente, el sumo pontífice precisó que a pesar de que se crea que a las personas malas les va bien siempre y que tienen todo lo que desean, Jesús no abandona nunca a los justos, mientras quienes siembran el mal son los desconocidos en el cielo. ¡Suscríbete! En Yemen, al menos 26 personas murieron y 40 resultaron heridas tras un bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudita contra un edificio en el que se celebraba una boda en la localidad de Sanaa. Testigos del hecho informaron que las víctimas se encontraban en el edificio donde reside un dirigente tribal reconocido por su apoyo a los rebeldes utíes. Ante la Eurocámara, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente de Francia, François Hollande, exhortaron a los países europeos a permanecer unidos y sin fronteras para poder abordar la crisis migratoria que afecta al viejo continente. Esto es un milagro. En Australia, cirujanos salvaron la vida de un niño decapitado internamente tras sufrir un accidente automovilístico. El cráneo de Jack Taylor, de 16 meses de edad, estaba completamente separado de su columna vertebral. La cirugía duró 6 horas, en la que se utilizó un cable y un trozo de costilla del niño para asegurar que sus vértebras se unieran nuevamente. La cirugía duró 6 horas, en la que se utilizó un cable y un trozo de costilla de sufrir un accidente automovilístico.